Un total de 25 jugadores han sido convocados por el entrenador Ezequiel Vigo que ha señalado que la participación en esta competición supone un premio a la estupenda temporada que ha realizado el equipo y acudir a esta cita en Valladolid, considerada el centro de rugby español, es todo un reto que asumen con mucha ilusión. Vigo ha destacado que el club rugby del Estrecho participa en el torneo abierto durante toda la temporada, una competición destinada a todos los clubes interesados en incluirse en un torneo y que no pueden participar en la liga cerrada dirigida a los campeones de cada comunidad autónoma, en el caso de Andalucía-Marbella. Su participación en el torneo abierto les ha brindado la oportunidad de poder participar en el Campeonato de España, un escaparate para los jugadores campogibraltareños, ya que la Federación Española de Rugby se ha interesado por varios de los componentes del equipo. En cuanto al nivel de torneo, Vigo ha resaltado que hasta que no empiece la competición no conocerán los equipos que están más fuertes. El entrenador ha recordado que el año pasado participaron en Marbella, siendo el primer año para ellos, acudiendo sin muchos jugadores y sin mucha experiencia, por lo que fueron a probar. Este año, con la cantidad de fichas que tienen y la calidad de los jugadores que componen el equipo, van a ir a por todas. Para acudir a la cita de Valladolid, el equipo ha contado con la colaboración del club, los padres y los jugadores, quienes han puesto en marcha varias iniciativas para poder afrontarla económicamente. Vigo ha destacado que tras la participación del equipo en Valladolid, seis jugadores del equipo han sido convocados a participar en la próxima concentración de la Federación Andaluza de Rugby, que se celebrará en junio.